Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hoy estamos segando, ya terminando la cosecha. Y en concreto aquí lo que estamos es terminando de recoger un trigo negrillo, que es el trigo que Francisco Juverías recuperó, mi socio y fundador de esta empresa. Además, es ecológico. Sí, claro. Nosotros, toda la producción que hacemos, somos una explotación cerealista ecológica. Estamos cosechando. Esto antes lo hacían, venían a la zona, bueno, a todas las zonas de Castilla, donde había cereal, miles de personas, ¿no? Iban segando, 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 se hacía hoz. Ahora estas máquinas, lógicamente, lo hacen todos. Pues el funcionamiento consiste en ir cogiendo todo el trigo, entonces entra la cosechadora, que la cosechadora es como, por así decir, una máquina muy grande de limpieza, pues metida en cuatro ruedas y andando por el campo. Y esto es lo que llevamos luego a la pequeña fábrica, ahora la veréis, donde procesamos este trigo, lo terminamos de limpiar y seleccionar perfectamente. Carlos, aquí sí que huele a trigo, trigo. Claro, aquí estamos ahora procesándolo y aquí los aromas fluyen. Bueno, pues una vez que hemos recogido la miez del campo y tal, la traemos aquí. En el caso de los cereales vestidos, como la espelta, por ejemplo, habría que pelarlos. Y en los cereales desnudos, que es lo que hemos visto ahora mismo en el campo, bueno, pues directamente no se pelan. Se meten en las máquinas, la primera la limpiadora y luego ya las seleccionadoras. Hasta acabar en la mesa de ensimétrica, que ya por densidad seleccionamos los mejores granos. Con piedra, de forma muy natural, una solera, una voladera. Pum, 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 despacio, vamos a hacer nuestra harina, que llevaremos a nuestro cernedor, que lo tengo detrás, y haremos una harina. Esta harina hará los panes Irene. Irene, Carlos, ya nos ha traído la harina y ahora, ¿qué toca? Vamos a hacer un trigo negrillo, pero ese sí que lo haremos con masa madre de cultivo y lo que haremos es amasar el negrillo, lo dejaremos reposar, le daremos un par de pliegues para darle un poquito de fuerza, porque son harinas que son muy debilitadas en gluten, entonces lo que hacemos con el pliegue es darle un poco más de fuerza. Una vez que ya lo hemos dejado con sus dos pliegues, lo formaremos, lo dejaremos en, este lo hacemos en molde y lo dejaremos en frío toda la noche entre 8-10 grados. Al día siguiente una buena fuerte, fuerte, fuerte de calor, que ponemos el horno a 2,50, 2,30, ¿vale? para que nos dé ese subidón y nos coja esa caramelización. Venga Bea, yo de reportera y tú a sacar mi pan. Venga. No, ni tan mal, ¿no? No, hombre, no. Hombre, te podemos soltar, ¿eh? Para ser negrillo este pan es bastante blanco. Bueno, realmente el negrillo, le llaman negrillo porque la espiga, al final de la espiga, pues es negrito, pero realmente es un pan candeal. Si te das cuenta es una amiga muy tupida. Me vas a poner uno para llevar. Te vas a poner uno y uno para que lo pruebes todo. Y me lo llevo para plató y nos vemos en el siguiente reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!